Apuro Deporte ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Querida audiencia de Apuro Deporte Ya estamos ubicados en la ciudad de Río Cuarto Para vivir una nueva edición deportiva De la gran maratón de los dos años Faltaban cinco minutos para la largada Estábamos ubicados en el punto exacto de partida Para dar comienzo a esta nueva transmisión Que así se pone en marcha Con los atletas elite Nuevamente Apuro Deporte El canal interactivo del atletismo argentino Paso a paso, metro a metro Siguiendo los atletas por toda la República Argentina En este caso en la ciudad de Río Cuarto Para vivir la edición de la maratón de los dos años La corrida atlética de los dos años Que ya lleva la edición número 34 Comenzábamos a transitar por el barrio de Banda Norte De la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba Muy cerquita allí Ingresamos por supuesto hacia la izquierda En la avenida Marcelo Torcuato de Alvear Y vamos en busca de las imágenes deportivas De Apuro Deporte Deporte por Deportistas El canal interactivo televisivo Del atletismo argentino Y así está Aparece la figura de los bombardistas Los primeros de la ruta Los primeros en el camino Ismael Langal Marcelo Peralta Así también por supuesto En la zona del puente carretero De la ciudad de Río Cuarto Se daba una gran batalla Entre Ismael Langal Y Marcelo Peralta también Junto a Osvaldo Barreto Y a la expectativa Así estaba Wilson Videla El hombre de San Rafael de Mendoza Que venía unos metros atrás Cruzando el puente carretero Y prosigue la cámara deportiva De Apuro Deporte Metiéndonos ya en el recorrido De la maratón de los dos años Así está Obando Barreto El hombre que Perseguía y trataba De mantener el ritmo En calle Las Heras Luego viene la imagen deportiva De Marcelo Peralta El hombre de la provincia De Córdoba De Marco Juárez También Muy bien ubicado El atleta de elite Segunda posición Wilson Videla Que estaba allí Un poco expectante Ya se había Distanciado El geniata Ismael Langal Wilson Videla Su figura deportiva El hombre de San Rafael De muy buen ritmo En esta edición De la maratón De los dos años 2011-2012 Y allí está Allí está La figura deportiva Del hombre de Kenia De Ismael Langal Que se escapó Estaba primero Hasta el momento Ismael Langal El hombre de Kenia En avenida Fray Quirico Porreca Del barrio De Banda Norte Culminando Los últimos kilómetros Para terminar La corrida atlética De los dos años Prácticamente Ya le restaban Mil metros Para finalizar Un tiempo Realmente Muy bueno Un promedio De casi Tres minutos Los mil metros El hombre de Kenia El hombre de Kenia Ismael Langal Había dicho Que estaba muy bien preparado El año pasado Ubicó la segunda posición Este año Que haría el triunfo Y lo estaba logrando Hasta el momento Ismael Langal Paso a paso Metro a metro Codo a codo Un ritmo Realmente Muy importante Y que mantenía El hombre de Kenia Aquí en las calles De Río Cuarto En esta edición De la corrida atlética De los dos años 2011-2012 Primero Primero A la vanguardia Ismael Langal Aquí en Apuro Deporte Deporte por Deportistas El canal interactivo Del atletismo argentino Proseguimos con Ismael Langal Fray Quirico Porreca Dobla a la derecha En avenida Marcelo Torcuato de Alvear Escoltado Por la seguridad De la competencia Se avecinaba el final Ismael Langal Un ritmo realmente Importantísimo Ya se había distanciado De Wilson Videla Ya estaba escapado Primero Primero En la Asociación Atlética Banda Norte Va a ingresar Ismael Langal Con un tiempo realmente Muy importante En estos 10 kilómetros De la corrida atlética De los dos años Primero Primero Ismael Langal Y final Final Y final Ismael Langal Ganó La edición De la corrida atlética De los dos años Vamos culminando Una nueva entrega deportiva Un nuevo informe En apuro deporte En deporte Por deportistas Comenzando un año Competitivo Realmente exitoso Para todos ustedes Con esta nueva edición De la corrida atlética De los dos años De la corrida atlética ¡Hasta la ronda!